En nombre de mis compañeros de agrupación, de entregarte el pergamino de nombramiento de Madrid, de honor de nuestra amiga. Pero yo os agradezco muchísimo este reconocimiento. Pero no es lo que supone el que te lo den, ¿no? Si ahora merecerlo y estar a la altura. Esa es la carga. Pero yo sé que lo hacen con mucho cariño. Me conocen desde que era una cría. Bueno, en primer lugar, quiero mandarle un saludo muy cariñoso. Están aquí sus hijos. A Julio. Que se recupere lo antes posible. Sabemos toda la ilusión que le pone en este año tan especial, en los 75 años, a todas las actividades. Además, no da por nada, por imposible, ¿verdad? Que me tira el teléfono abajo durante todo el año. Está siempre mandándome mensajes y compartiendo toda la información. Y sé que la hace extensible con toda la corporación municipal, ¿no? Porque es una persona muy activa, un gran cartagenero, muy comprometido con la Semana Santa y con la actividad de su agrupación. En segundo lugar, al vicepresidente. Porque sé que lo dice con el corazón, por lo que siente a título personal. Pero también, bueno, que habla en nombre de muchos de vosotros. Y yo lo agradezco al secretario, por supuesto, a nuestra Nazarena Mayor. Este año, una Nazarena de lujo. Es verdad que dicen, lo decimos todos los años. Bueno, pero se van superando, ¿eh? Bueno, la casualidad ha querido que sea este año, cuando se celebran vuestros 75 años, precisamente el año también en el que habéis vuelto a hacer historia, con vuestra hermana Mayor en la cofradía, pues a todos vosotros que sois los que hacéis grande la Semana Santa. Y como dije, de verdad, en mi intervención el día de la llamada, pues si vuestro trabajo siempre es importante, este año todavía vamos a ser más conocedores del gran valor que tiene vuestro trabajo. Y como volvemos a sacar las procesiones a la calle. Y como estamos todos tan emocionados, entusiasmados y queriendo sumar y remar en la misma dirección para compartir esta Semana Santa, como siempre, entre los cartageneros y también entre los visitantes, ¿no? Que seguro van a ser muchos los que este año van a estar con nosotros. Para nosotros, lógicamente, es una gran satisfacción, en junta directiva se aprobó y se le hizo un ofrecimiento a nuestra señora alcaldesa que habíamos pensado que ella fuera nuestra madrina de honor, que como ha dicho también Pecho, eres la primera en 75 años, no hay nadie más, la primera madrina de honor en 75 años. Simplemente comentaros un poquito la exposición para que ahora podáis hacer un recorrido y vais a ir viéndola. Pasado, presente y futuro. Son los tres grandes pilares sobre los que se fundamenta nuestra exposición. Ahora mismo estamos en el pasado, estamos en 1947, estamos en el momento en el que se funda la agrupación. Como bien ha comentado nuestra hermana mayor, en un primer momento iba a ser la agrupación de San Juan Evangelista, de la cofradera del resucitado, pero finalmente se apuesta por una iconografía completamente rompedora. Una iconografía única en España y que se inaugura en Cartagena.